¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer el video de las recompensas que nos van a dar en las partidas clasificatorias de Warzone. Vamos a ver cuáles son las nuevas recompensas y las recompensas que nos dieron en la temporada anterior. Como pueden ver gente, yo llegué hasta Platino 3 y me van a dar un emblema y el camuflaje de arma. Así que vamos a ver qué tal está ese camuflaje para nuestras armas. Como ven, bajo a oro 3 en esta nueva temporada. Así que gente, vamos a ver la recompensa para el skin de nuestra arma. ¡Hola gente! Como pueden ver, aquí tenemos la opción de partidas clasificatorias. Y nos colocamos la skin que es universal. Nos vamos a galería de tiro. Como pueden ver gente, está muy muy guapa esta skin para los que llegaron hasta Platino. Y ese sería el camuflaje que nos dieron. Y vamos a ver ahora las recompensas de esta temporada. A ver qué nos dan. A ver gente, aquí tenemos las recompensas de división. A ver, en esta temporada ya no nos dan camuflajes de armas. Nos van a dar un camuflaje para los vehículos blindados. Esta es para el rango de oro. Este es para el platino, diamante, carmesí, iridescente. También te dan una tarjeta de visita. Y para el top 250 te dan esos dos emblemas. Vamos a ver las recompensas de esta temporada. Cuando consigas 25 bajas o asistencias, te dan este sticker. Cuando realices 100 bajas o asistencias, esta pantalla de carga. Este camuflaje de arma cuando realices 500 bajas o asistencias. Aquí te dan este adhesivo de arma para los 25 mejores en 15 posiciones. Cuando quedes top 15, 25 veces. Cuando quedes en top 5 en 10 veces, te dan este skin. Y cuando logres ganar una partida, te dan este amuleto, este llavero. Y estas serían, gente, las recompensas para la temporada 6 en partidas clasificatorias. Estas son las mismas. Así que, gente, sería esto todo para el video. Espero que les guste este video. Y vamos a estar jugando con la skin de Platina en un próximo video. Así que, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Y nos veremos en una próxima. ¡Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video!